Por desgracia, estas cifras no van a mejorar en el corto plazo. Es más, durante 2012 empeorarán. Ello nos obliga a prestar especial atención, a facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo. Bueno, medidas para crear empleo y para los jóvenes emprendedores. Bueno, crear empleo, yo creo que hemos tratado este tema profundamente. Las cotizaciones sociales, claro. Sí, no, pero crear empleo fundamentalmente es... ¿Qué plan hay para el empleo? Verá, a mi partido y yo decimos que hay que crear más empleo. Empleo, empleo, crear más empleo. Es crear empleo para los españoles. Nuestro objetivo es seguir creando empleo para todos. Y es la sociedad el pleno empleo. Porque si hay empleo hay gente pagando impuestos de la renta. Que necesita empleo. Necesitamos cuanto antes tener una reforma laboral. Una reforma profunda y de calado. Que dé flexibilidad a las empresas. Y que establezca criterios de productividad en temas salariales. Reformas de profundo calado. Medidas sin precedentes. En los ámbitos fundamentales. El mercado laboral y el sistema financiero. Hay que mejorar las estadísticas para que los parados nos dejen en paz y seguir llenándolos los bolsillos. Yo tengo una idea, inventar un nuevo empleo. ¿Así? ¿Cuál? Uno sin inversión y con materia prima abundante. ¿Y eso es caro? Totalmente gratis. ¿Y lo puede hacer cualquiera? ¿Cualquiera. ¿Los parados y los marginados? Sobre todo ellos. No requiere estudio, se contrata en masa y se acaba con el paro. Y las estadísticas son estupendas. ¿Qué empleo es ese? Come mierda. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generan efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo, siguiendo el ejemplo de algunos países de la Unión Europea. Pero para animar la búsqueda activa de trabajo, los nuevos receptores que se incorporen a la prestación la verán reducida. ¿Come mierda? Sí. ¿Come mierda? Sí. ¿Es cierto que la materia prima es grande? Y cualquiera puede hacerlo. Es verdad, y los parados ya están acostumbrados, pero el problema es... ¿Para qué sirve? Para nada. ¿Entonces? Eso nos importa un comino mientras mejoren las estadísticas. ¿Qué dice? Eso nos importa un comino mientras mejoren las estadísticas. Sí, eso es cierto. Hacemos una campaña publicitaria para valorar la imagen de los come mierdas. Comen su mierda y les soltamos unas migajas a cambio que no nos cuestan nada ya que salen de sus impuestos y seguimos comando. No estoy bien. Una reforma para el empleo. La crisis económica que estamos sufriendo tiene una dimensión internacional, pero no afecta por igual a todos los países. Durante estos años, la mitad del empleo que se ha destruido en la Unión Europea ha tenido su origen en España. Las condiciones del obrero habían mejorado mucho en este país. Nos deberíamos de mover hacia un modelo de crecimiento distinto. Un modelo de crecimiento en el que nuestra competitividad aumente considerablemente de una manera eficiente. Y si no, ajustaremos los precios de la mano de obra, que es lo que llamamos salarios, sobre nuestro sistema de fijación de salarios. En términos de relaciones, yo creo sinceramente, en relaciones con la competitividad y con la productividad. ¿Dónde van a estar los nuevos empleos? Si tenemos que elegir entre proteccionismo y corrección de desequilibrios mundiales, entre ahorro e inversión, el primero sería muy negativo y creo que el segundo es sobre el que podemos construir, aparte de lo que supondría desde el punto de vista de la liberalización de los flujos comerciales a nivel mundial. ¿Es verdad que los salarios políticos son nobleros de los salarios económicos? Creo que estás tomando muchas cosas por acudir. La gran periferia, ha dicho la directora gerente del FMI, es evidente que es importante que los europeos hagan lo que se han comprometido a hacer y que cumplan con su programa. Austeridad, transparencia y empleo. Una reforma laboral en la línea que se está planteando en Europa. Es que nosotros estamos cumpliendo escrupulosamente nuestros compromisos. Compromisos. Hay que hacer reformas estructurales. Quiero decir que este gobierno no anuncia reformas estructurales. Este gobierno hace y aprueba reformas estructurales. No, 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 no. Nuevos colegas, Mariano Rajoy, de España, bienvenido. Traen hoy este texto sin diálogo social y sin acuerdo político. El decreto del gobierno no está planteado para contratar, sino para despedir. Ahora se han empeñado en demostrar a los de fuera que eran capaces de tomar decisiones dolorosas que se han olvidado lo importante. Para los más de 5 millones de personas. Una de las tácticas militares más importantes de Roma, que ayudó a Roma a mantener esto por mil años, era la de la formación tortuga. ¿Preparados? ¡Por la formación tortuga! Es un principio del éxito trasladarlo no solo a los sectores inmobiliarios, sino a todos los sectores de nuestra economía. Muchas gracias por la idea que me dan con las tácticas militares romanas, que probablemente no está mal que todos las vayamos repasando en estos tiempos. ¡Por la formación tortuga! ¡Vamos! 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 la competitividad aumente considerablemente, y a crear una cultura más competitiva, también más competitiva. Trabaja y esfuerzo, con humildad y con respeto. Lucha contra la oscuridad. ¿Dónde van a estar los nuevos empleos?